La situación por la que atravesaba Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, pues mantuvieron en secreto la existencia de Tania Ruiz Eichelman, la amante del expresidente de México, hasta que los cacharon en España. A raíz de la imagen que destapó su nuevo romance, fue la gaviota quien mediante un breve comunicado en Instagram confirmó su separación de Peña Nieto y ahora sale a la luz un nuevo detalle sobre la expareja presidencial. Resulta que Moni Vidente compartió un video en su cuenta de YouTube donde avisó que Tania Ruiz y Peña Nieto estarían esperando su primer bebé, esto de acuerdo con una predicción que les hizo, tendrán un hermoso niño. Lo más impresionante de todo surgió cuando habló de Angélica Rivera y aseguró que ya tiene novio y se trata de nada. Menos que su guardaespalda. Moni Vidente así anunisió el bebé en camino de Peña Nieto con su amante y el nuevo novio de la gaviota Angélica Rivera, divorció bebé, nuevo novio, guardaespaldas.